22 de marzo, Día Mundial del Agua. El SOMAPAS atiende en forma oportuna los reportes sobre fugas de agua y reparación de drenaje. Para cualquier desperfecto que se detecte, reporta al OAL 314-3148, donde tomarán la información para atenderlo de inmediato. Recuerda que cuidar el agua es responsabilidad de todos. Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Zacapoaxla. SOMAPAS. SOMAPAS.